Y ahora siéntete Allí de frente a mí Escúchame muy bien Y sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Si es una lágrima Nada para agregar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre diablo Qué pena me da Cuando en el cuarto Él Te pida siempre más Nada te costará Será que entenderás Cómo sabes fingir Se te acomodo Se te acomodo No se te olvida No se te olvida Y ahora desnúdate Quizá ves lo tengo bien No, pero ilusiones son Que ya no caigo más Y te arrepentirás Verás y nada Y te arrepentirás Verás y nada Gracias